Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Anastasio Sánchez, tacho para los amigos. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Estamos celebrando en el Instituto Cervantes la Semana Cervantina con motivo del Día del Libro, que se celebrará el próximo viernes 23 de abril. Y como no puede ser otra cosa, la labor del Instituto Cervantes es la difusión de la lengua española y de la cultura en español. Y cuando digo la cultura en español, digo de España y de toda Latinoamérica. Entonces, hoy para nosotros es un honor estar conmemorando los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, este gran intérprete y autor que llevó el tango a sus últimas consecuencias y se salió con la suya, como él decía, de imponer la música de su país a todo el mundo. Durante este año va a haber iniciativas sobre Piazzolla, pues en Chicago, El Gine, Indianápolis, Buenos Aires, Berlín, Londres, Madrid, Nueva York, Río de Janeiro, París, en fin, cantidad de sitios. A mí me gustaría agradecer la labor y el esfuerzo que ha realizado mi equipo, Teresa Hernando y Eva Vidal y Isabel, Isabel, Isabel que no me acuerdo ahora del apellido, por montar el programa que es muy ambicioso y además está muy bien montado. Va desde ahora hasta el día 12 de diciembre que tendremos un concierto, si es posible, en el auditorio del Instituto Cervantes para despedir el año Piazzolla. Es un placer también tener a los partners y a los compañeros y a los colaboradores que tenemos aquí en el panel. Hemos colaborado con la Fundación Piazzolla, Piazzolla 100, la Sinfonieta de Chicago, la Orquesta Sinfónica del Gine, la Orquesta de Cámara de Indianópolis, el Consulado General de Argentina, como no podría ser de otra manera, y a Pepe Vargas del International Latino Cultural Center. Muy buenas tardes, espero que disfruten de la charla y le paso la palabra a nuestra querida Consul General de Chile, o sea de Argentina en Chicago, a Beatriz Vivas. Gracias, Tacho. Sobre todo, gracias por darnos esta oportunidad. El Instituto Cervantes siempre es nuestra casa, así que yo solamente quiero agradecer al Instituto Cervantes en primer lugar, al equipo del Instituto Cervantes que ha estado en contacto con Jorge Mangui del Consulado, y tener este privilegio de estar con músicos, compositores, de ver este documental, y esto es una celebración, así que siempre vamos a estar felices de ser parte de esta celebración. Gracias, y le paso la palabra a Elvio, que creo. Bueno, muchas gracias, Consul. Muchas gracias al Consulado Argentino. Por el acento, nos identifican a todos como rioplatenses. Yo nací en Uruguay, y he tenido el placer durante muchos años de colaborar con Pepe Vargas en las actividades culturales del centro, con el Instituto Cervantes, por muchísimos años. Y además soy compositor y tanguero, y tuve el gran honor y el privilegio de conocer a Piazzolla, entonces me parece maravilloso estar acá. Me tocó organizar en el año 2002 dos conciertos enormes con la Sinfónica del Grand Park a los diez años de la muerte de Piazzolla. Y Chicago ha sido siempre una ciudad muy receptiva para Piazzolla y para la música de Piazzolla. Entonces es genial poder participar en este evento, y tener a Daniel y tener a nuestros invitados del día de hoy, que son los que nos van a poder hablar concretamente sobre este proyecto, ¿verdad? A mí me gustaría que Pablo Ró, Guillermo Stamponi, Daniel Villaflor se presentaran cortito, porque vamos a tener tiempo de conocernos más durante la charla, y ya de ahí pasamos directamente a la conversación. Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer estar acá, compartir esta oportunidad de poner presente el centenario de Astor Piazzolla. Para mí es un orgullo como nieto de Astor, yo soy hijo de Diana Piazzolla, una hija, obviamente, tuvo dos hijos, Astor, Diana y Daniel. Y bueno, yo soy nieto de Astor, y con mucho orgullo también dirijo, junto a Laura Piazzolla, la Fundación Astor Piazzolla. Y bueno, estoy muy feliz y muy agradecido de estar acá, de este encuentro que está, por el cual se trabajó muchísimo desde el Instituto Cervantes, claramente, para juntarnos a todos nosotros. Y bueno, y compartir Piazzolla 100, que es de alguna manera el programa que la Fundación Astor Piazzolla lanzó en Argentina y en el resto del mundo para celebrar el centenario. Así que Elvio, nada, simplemente eso para... Mostrarnos qué es eso que tenés ahí, mostrarnos. A ver, Elvio, mirá. Mostrarnos eso, para empezar. Es bueno, esto no es un bandoneón cualquiera, este bandoneón perteneció a Astor Piazzolla. Y a ver, yo no sé, yo no soy músico, quiero aclararlo, pero algún sonido quizá podemos sacar de acá, ¿no? Tiene que salir. Soltá la válvula. Soltá la válvula. Está apuntando la válvula. Mejor lo dejamos ahí porque el que sabía era Astor, ¿no? Pero esta es una pieza histórica, como decía uno de los cuatro bandoneones de Astor Piazzolla, y bueno, acá lo tenemos presente de alguna manera el fuelle con el que Astor tocó en tantos lugares del mundo, ¿no? No me paro porque si me paro no me ve. Pablo. Bueno, hola a todos también, agradecer muchísimo al Instituto Cervantes, a la Fundación Piazzolla, bueno, a todos los participantes por esta oportunidad. Bueno, yo soy, en este caso, el director del documental, en una idea que vino Guillermo hace bastante tiempo atrás. La verdad que en ese momento, para ser muy breve, en ese momento no pensé que ese proyecto, ese sueño iba a volar tan alto, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo todo lo que pudimos hacer a través del documental. Y bueno, nada, la verdad que es como un honor poder haber trabajado de la forma que trabajamos, y aportar nuestro pequeño granito de arena tratando de mostrar al maestro Astor Piazzolla, de la forma en que nosotros creímos que, bueno, que a nosotros nos interesaba mostrar, ¿no? Desde un lugarcito muy particular, tratando de ir avanzando, no como un documental biográfico, sino que la gente que mejor lo conoció pueda hablar de él desde el lugar en el que hablo. La verdad que uno podría decir, pasaron bastantes años desde que empezamos y podría hablar un rato largo, pero bueno, eso es un pequeño resumen. Hay muchas preguntas para hacerte, pero ya te las vamos a ir haciendo. Está muy bien. ¿Y Guillermo? ¿Dónde está Guillermo? Buenas tardes. Guillermo Estamponi. ¿Y ese es un apellido tanguero? Exactamente. Mi nombre era Héctor Estamponi, que fue un gran amigo del maestro Piazzolla. Yo soy licenciado en Música, especialidad en Musicología, graduado en la Universidad Católica Argentina, y seguidor del maestro Piazzolla desde mi adolescencia. Es hasta el momento el único genio que yo conocí personalmente y fui autor de la idea y del guión. Y si me permiten, les comento muy brevemente cómo surgió esta idea. Con un gran amigo que participa del documental, el doctor Guillermo Bermúdez, dimos varias charlas, y hay dos que yo recuerdo muy especialmente. Una se llamó La Música Generadora de Imágenes y Emociones. Y otra, El Genio de los Genios de la Música, en la cual Guillermo Bermúdez explicaba determinada personalidad y yo tomaba un compositor con esas características. Por ejemplo, un nostálgico Rachmaninoff. A él y a mí nos emociona profundamente la música del maestro Astor Piazzolla y quedó aquello de procurar comprender la relación entre su personalidad y música que componía. Concretamente, ¿por qué escribía música tan melancólica? Dos citas del libro de Atzi y Collier. Astor era lo mismo que su música, totalmente apasionado, lleno de amor y vigor, ternura, humor, dramatismo, sufrimiento, alegría, intensidad, emoción, físico y espiritual al mismo tiempo, tan impredecible como la vida misma. Otra cita. Él era un volcán dotado de una tremenda energía nerviosa. Por quienes lo conocieron muy de cerca, él era un hombre acelerado que embestía como un toro ante las dificultades de la vida. Era alegre, bromista, cazaba tiburones, era un hombre que se jugaba por sus convicciones. una mirada de rayo láser que perforaba, de eso puedo dar prueba yo, el recuerdo que me dejó, esa mirada que él tenía. Y si lo tuviéramos que representar musicalmente, podríamos hacerlo, por ejemplo, con el comienzo de Verano Porteño, con Tres Minutos con la Realidad, Escualo, el final de La Camorra 3. Pero hay otro Piazzolla, ese que nos hace sentir el latido del corazón, que nos estremece cuando entra su bandoneón. Me viene a la mente, por ejemplo, el comienzo de la película Enrico IV de Velocchio. Y esa es a Astor Piazzolla que nosotros quisimos desentrañar. Para ya empezar a encadenar la conversación, ¿tú le llevaste esta idea a Pablo? Exactamente. Bueno, entonces cuéntenos un poquito ese origen ahí, cómo nació eso. ¿Por qué elegiste a Pablo? A Pablo lo conocía de chico, nuestras familias son muy amigas y por referencias. Tenemos amigos comunes, conocía su talento y sobre todo algo que lo caracterizaba al maestro Astor Piazzolla que es el espíritu de trabajo, el esforzarse. Pablo es una persona que trabaja intensamente, trata de buscar la perfección, etc. Pablo, ¿a vos ya te interesaba el tango? ¿Tenías antecedentes en trabajo musical? Contanos un poquito cómo te enganchaste. Bueno, yo, la realidad es que he hecho un poco de todo, hice trabajos audiovisuales relacionados con la música, pero nunca, nunca, por supuesto me gustaba Astor Piazzolla, pero nunca, digamos, no a la dimensión que fui conociendo de él cuando empecé con el trabajo. Yo recuerdo cuando Guillermo me llama por teléfono, me dice quiero reunirme con vos, te quiero proponer algo. Bueno, automáticamente nos poníamos a tomar un café en Buenos Aires, me, me, bueno, trajo la propuesta y enseguida le dije que sí, porque la verdad que me parecía meterme en un, meterme con un proyecto grande, digamos, y un desafío también, ¿no? Porque, y incluso de la forma en que él lo planteaba, porque repito un poquito lo que dije antes, digo, no es un documental biográfico, yo, para mí es muy importante cuando uno puede conocer algo desde una parte muy chiquita o desde adentro, ¿no? Nosotros teníamos la posibilidad de no abarcar, no, bueno, para cuando vean el documental no es que habla cantidad de gente, no es que, pero tratamos de ir a lo más profundo que podíamos y que, bueno, gracias a la Fundación Piazola la verdad que tuvimos un montón de posibilidades que si no hubiesen sido dificilísimas de hacer, bueno, pero la realidad es que a medida que fue avanzando estuvimos muchos años trabajando en el documental porque además fue un documental del cual nosotros no recibimos un apoyo económico, entonces, bueno, la verdad que fue bastante, bastante esfuerzo, ¿no? Pero eso genera también una satisfacción porque... ¿En qué año empezó el proyecto? Y en realidad nosotros empezamos en el 2012, nosotros terminamos, tuvimos ya versiones a modo Work in Progress en el 2016 y ahí se empezaron a hacer proyecciones en distintas partes del mundo, estuvo en los cinco continentes el documental, con lo cual para nosotros eso es una satisfacción muy grande y bueno, nada, desde ese momento era trabajar en el documental, en los espacios libres que cada uno tenía, que eran prácticamente todos los fines de semana, más allá de las grabaciones eran horas y horas y horas y horas de edición y se hicieron un montón de versiones y esto a veces cuando hacemos la presentación hemos hecho la presentación de la película en diferentes lugares yo a veces lo comento porque a veces en el trabajo final no se ve el proceso que es a veces llegar a eso, ¿no? Se hicieron muchísimas versiones, se fue modificando, se fue acortando, tenemos material para hacer diez documentales más si quisiéramos, pero bueno, tratamos de poner lo más jugoso que nos servía a la estructura para cuando lo vean van a ver que se basa en cuatro momentos de él que pueden ser similares a cuatro momentos de cualquiera en realidad, ¿no? Pero que bueno que a Astor lo han marcado y que nosotros creemos que esos momentos hicieron que él haga esa música en una gran parte digamos en una gran parte de su vida. ¿Y cómo llega la relación con la fundación? ¿Ustedes fueron a la fundación? ¿Cómo llegó esa parte? Y ya vamos introduciendo a Daniel. Sí, exactamente. La fundación y sobre todo la familia Piazzolla fue fundamental para que esto pudiera llegar a buen puerto. Yo conocí a Laura Escalada Piazzolla tuve el gran gusto de conocer a Diana Piazzolla en el 2002 en un concierto que se hizo en el Teatro Colón. Su libro me parece precioso verdaderamente y tuvimos la mejor que siempre yo valoro y agradezco. Y si me permitís Elvio quería destacar algunas características de Astor que a mí también me marcaron y que me llevaron a encarar este proyecto. él quiso morir en Buenos Aires que era una ciudad donde no la pasaba del todo bien por la hostilidad que que sufría como impecablemente afirmó Laura Escalada Piazzolla Buenos Aires lo nutría y al mismo tiempo lo echaba. Rescato también del maestro Piazzolla que era un ser generoso que le daba a sus músicos un solo para lucirse y también muy importante era un hombre esponja de una sensibilidad exacerbada que no le tiraba las adversidades a los demás sino que las convertía en obras de arte y algo que a mí siempre me gusta repetir de él nació en Mar del Plata fue criado en Nueva York definió su camino en París tuvo una excelente producción en Italia veraneaba en Punta del Este está sepultado en Pilar pero su música es la música de Buenos Aires y para citar a un gran compatriota tuyo Elvio el poeta Horacio Ferrer Piazzolla con una insolencia heroica nos salvó del pozo de los sordos y los necios Horacio Ferrer un personaje un amigo tuvimos la suerte de hacer el estreno de María de Buenos Aires aquí en Chicago en el año 2010 con apoyo del consulado me tocó dirigirla y con una orquesta multinacional una experiencia enorme Daniel hablarnos un poco de cómo la fundación se incorpora y por supuesto contarnos un poco acerca de tu abuelo es una diferencia totalmente diferente pero confluye confluye todo a ver al acercarse al centenario primero tengo que decir que la fundación es creada en el año 95 tiene realmente muchos años por Laura Escalada Piazzolla un acto absolutamente de agradecimiento y de amor hacia Astor ya fallecido en ese momento y yo te decía que confluye lo que es el amor hacia Astor y el agradecimiento y la valoración como nieto pero también obviamente todos valoramos el legado musical que dejó todo eso confluye para justamente activar todos estos proyectos cuando acercaba el centenario de Astor nosotros como fundación yo como nieto desde acá hay una responsabilidad enorme una responsabilidad de nada de acompañar desde nuestro lugar obviamente aportar lo necesario para que este centenario tenga la mayor difusión y la mayor respuesta posible en todo el mundo fue un año de preparación de preparación de este programa de Piazzolla 100 de mucho trabajo de articulación que es algo que trabajamos muchísimo articulación institucional me refiero en Argentina y en el exterior y creo que cuando me pasaba algo muy particular no solo hablando con instituciones sino también con músicos del exterior cuando menciona Astor Piazzolla uno por ejemplo algo anecdótico no sé querer me puse en contacto con el maestro con el maestro Lalo Schifrin con músicos americanos ingleses de diversas partes del mundo para ir organizando obviamente cosas a lo largo del año y cuando uno decía Astor Piazzolla o centenario Astor Piazzolla era como las palabras mágicas que hacían que todo lo que uno soñaba que se podía hacer se realizaba y eso creo que es lo que soy obviamente trabajando mucho pero cuando uno dice la dimensión de la obra de Astor creo que tiene tanto reconocimiento en el mundo y es algo tan universal que bueno hizo posible todo esto hizo posible que hoy estemos acá charlando charlando de él y del centenario así como en otras partes del mundo pero conciertos festivales lanzamientos de libros y bueno y realmente queda mucho camino por recorrer a lo largo de este año y la fundación sigue trabajando por supuesto de corazón con el corazón así en la mano como nieto pero también con la responsabilidad de estar dirigir junto a Laura Piazzolla a la fundación Astor Piazzolla y Piazzolla viajaba muchísimo si vos como nieto tuviste la oportunidad de disfrutarlo como abuelo o poco mira poco realmente poco me hubiese gustado disfrutarlo mucho más pero si les puedo contar algo y compartir algo que a ver era una persona que quizás yo tenía la posibilidad de estar con él no sé en situaciones muy concretas cumpleaños algún mío de mi madre etcétera o sea muy puntuales pero en ese tiempo que yo estaba con él uno lo aprovechaba al máximo y él realmente en ese poco tiempo te expresaba cosas de muchísimo valor afectivo sobre todo mi cumpleaños por ejemplo número 7 cuando yo cumplí 7 años me acuerdo que Astor me regala una armónica a Honner que era la armónica que él de chico siempre deseó tener era la armónica que él deseaba tener y que no podía tener a sus 9 10 años ahí en Nueva York y bueno ese gesto de amor pero en el mismo tiempo de transmisión de toda su historia en un objeto y en un gesto hacia uno de sus nietos de darle algo que para él tuvo muchísimo deseó muchísimo de chicos que no pudo tener y ahora era un regalo absolutamente lleno de amor porque todos conocemos a Piazzolla en el escenario sí pocos los conocemos realmente fuera del escenario y entonces la imagen del Piazzolla ser humano y esa presencia dominante y magnética en el escenario hay como una distancia ahí que es difícil de cubrir absolutamente Piazzolla podía ser un tipo enormemente generoso y tierno y dedicarte tiempo yo tengo enorme agradecimiento por todo el tiempo que me dedicó y los consejos musicales que me dio pero también podía ser un tipo bastante prepotente bastante enérgico apasionado bastante polvorita como dicen mecha corta y todo eso se 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 trasluce en mitos y leyendas anécdotas toda la historia de que durante muchos años fue un bromista práctico que le encantaba hacer lo que en el libro de la plata llamamos cachadas a sus músicos y bromas pasadas un humorista con un gran sentido del humor entre las frases musicales de él o consejos o comentarios sobre sí mismo me acuerdo que una vez dijo bueno lo que todo el mundo se pregunta es cómo escribo temas alegres en tonos menores y temas tristes en tonos mayores y eso y eso dio lugar a toda la conversación después otra vez le mostré una de mis composiciones de aquella época yo tenía 21 o 22 años y él me dijo sí esto y esto y lo otro no te voy a decir está bien o está mal te voy a comentar cosas pero yo no digo está bien o está mal y yo no enseño pero te doy consejos y después me dijo y el último consejo que te voy a dar es nunca 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 pero nunca le hagas caso a lo que te digan en música si estás convencido haces lo que te dé la gana absolutamente bueno con la filosofía de él yo compongo para mí y espero que a ellos les guste y eso yo con eso quedé marcado porque me dio como una enorme independencia en cuanto a decir bueno si Piazola dice eso y Piazola claramente actuó de esa manera en su vida para bien o para mal yo voy a hacer lo mismo yo todos los días de mi vida escucho una obra de Piazola y yo lo llamo con todo cariño y respeto el farmacéutico musical que nos dejó música para todo lo que necesitemos todas las terapias para serenarnos interiormente para energizarnos para serenarnos Julián dice una frase que yo hago mía gracias Astor por existir para Pablo y para Guillermo ¿cuál fue el mayor desafío al tratar de armar este retrato de Piazola? muy difícil y lo que pasa es que hay mucho hay mucho para hablar de Piazola yo creo que particularmente una de las cosas a veces más difícil no tiene que ver con sintetizar sino con tratar de no salirse de lo que uno quiere contar porque nosotros bueno Fernanda Gans suele que hizo producción también en el documental suele decirlo ella en las presentaciones que es un documental que como ya dije no es biográfico y demás que si alguien lo ve cuando lo termine de ver tenga ganas de conocer a Astor entonces nosotros queremos intentamos mostrar el hombre o sea hay un montón de cosas que que hicimos hincapié para que no sea un conjunto de imágenes de música y nada más de hecho un desafío que creo que es importante saliéndose un poco de la esa beta comercial que suele haber en las producciones audiovisuales ustedes no van a ver en el documental lo mismo que pueden encontrar en YouTube no van a ver en el documental las fotos que pueden encontrar en Google digamos nosotros tratamos de aportar algo diferente no quiere decir que el otro esté mal ni mucho menos simplemente tratamos de concentrarnos en eso entonces a veces es difícil no querer robar algo sacar algo de por ahí y ponerlo porque hay mucho material entonces eso a veces puede ser una dificultad tratar de no salirse de la línea y estar convencido que eso es un aporte diferente no sé si por ahí más o menos se entiende a lo que voy pero digamos a la hora de editar a la hora de seleccionar a la hora de ver el planteo de por dónde ir con las preguntas en las entrevistas nosotros hemos hecho entrevistas largas o sea por eso digo hay material pero tratar de danos algunos ejemplos de gente que entrevistaron bueno está Laura Escalada está Daniel está Horacio Ferrer está Daniel Vinelli que es uno de los músicos que bueno interpreta la música de Astor en todo el mundo digo son seis personas y por supuesto está Guillermo Bermúdez que es bueno quien mencionaba a Guillermo que desde su desde su sabiduría él une un poco es quien lleva esta forma de unir un poco el relato y basándose en estos cuatro momentos entonces bueno digamos es yo creo que para para mí particularmente esa fue una de las dificultades tal vez más más grandes y además por supuesto tener que lidiar con un montón de cuestiones burocráticas yo traigo solamente a colación una nosotros queríamos grabar una queríamos hacer una toma en el subte de Buenos Aires nos cansamos de esperar el permiso y decidimos no hacer o sea podríamos haber ido sin permiso hacerlo más o menos que venga alguien te diga te vas bueno hubo algunas cosas que las hicimos así pero a veces digo por querer hacer las cosas bien y en regla avanzamos con otra esas son pequeñas dificultades y después por supuesto por el otro lado todas las posibilidades de la apertura yo vuelvo a insistir en la fundación Piazzolla como nosotros sin el apoyo de la fundación no hubiésemos podido ni empezar así que eso lo digo cada vez que la presentamos porque para nosotros fue absolutamente claro y la fundación hace un trabajo maravilloso acá en Chicago hemos hecho mucha música de Piazzolla conciertos sinfónicos la producción de María de Buenos Aires y siempre la fundación nos ha apoyado enormemente todo el trabajo en la radio difundiendo la música de Piazzolla también cada vez que hemos necesitado algo siempre hemos tenido la información o lo que necesitáramos es muy importante que haya una organización así respaldando a un talento porque a veces cuando no lo hay o cuando los herederos están peleados el legado de un artista puede quedar paralizado no la fundación está para eso justamente detrás de la fundación está Laura Piazzolla estoy yo como nieto pero como decíamos está toda la familia Piazzolla y el rol que tenemos justamente es a ver obviamente que intervenimos a veces producciones propias pero también potenciar colaborar y ayudar a que los demás también digamos no solo interpreten la música de Astor vos como músico pero si no también justamente como Pablo y Guillermo hagan un documental y tantos otros proyectos estamos para impulsar ese tipo de proyectos y con una actitud absolutamente abierta a la articulación por eso estamos acá también con el Instituto Cervantes es es trabajar en pos de difundir y seguir difundiendo la obra de Astor así que estamos para eso contanos un poco qué sentís vos frente al documental cuando estás frente a las imágenes y es emoción pura el documental yo no voy a apoyar nada no quiero anticipar nada pero es uno de los documentales que más emociones digamos me despertó a mí y nada me encargué de decírselo en su momento a Pablo y a Guillermo emoción pura van a conocer a Astor claramente al hombre por supuesto al músico y su obra pero más que nada al hombre cómo era esa persona esa personalidad que vos referías Selvio de apasionado cabrón pero también hay que decirle un tipo la pasión creo que tiene esas dos vetas cabrón por un lado como se dice acá en Argentina era un genio para sacarse de encima de los pesados pero también la sensibilidad de conferencias de prensa donde le hacían una pregunta estúpida y la respuesta era fulminante fulminante un sentido del humor inmediato y cáustico absolutamente pero también una sensibilidad increíble él vio vos como músico que lo has conocido has tenido la posibilidad de hablar con él y las cosas que te ha transmitido seguramente habla de la sensibilidad que él tenía sí 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 pero además era alguien que en el momento que se hablaba de música o se tocaba música todo lo demás desaparecía la música fue lo primero me apasionaba me acuerdo una noche que en Montevideo en la casa de Agustín Carlevaro arquitecto y guitarrista hermano del gran Abel Carlevaro se hacían asados todos los lunes durante como 30 años y Ferrer era la parte de la barra esa de los luneros y Piazola cuando venía a Montevideo era invitado por supuesto y una noche Agustín Carlevaro tocó transcripciones de Piazola en la guitarra clásica por primera vez yo tenía no sé 16 años era muy joven era el más joven de los que estaban ahí y Piazola se quedó mudo y empezó a preguntar cosas a Agustín Carlevaro ¿cómo hiciste eso? y en un momento dice suena mejor que con el quinteto que por supuesto no era cierto era otra cosa pero muy generoso para el elogio y para para el reconocimiento hacia ese amigo que había puesto un esfuerzo y una sabiduría y un amor enorme en las transcripciones para la guitarra de Piazola antes de la de Cacho antes de la de Cacho sobre todo esto sólo una persona de la sensibilidad de Astor podría escribir música capaz de emocionar al mundo entero y confieso que a los argentinos cuando estamos fuera de la Argentina se nos hace muy difícil por lo menos a mí escuchar música de él yo quería saludarlos desde Buenos Aires casualmente que es la ciudad a la que como dice la letra de Ladia Blasquez con música de Astor Piazola siempre se vuelve a buscar esa manera melancólica de Amar es lo que gira en torno del documental la relación del artista con su obra los sentimientos que ésta transmite y quería decir finalmente que para nosotros fue un inmenso honor entrevistar a a todos los que tuvimos la oportunidad gracias a Laura Escalada Piazola pude visitar varias veces el último lugar donde vivió en Buenos Aires el gran maestro y también fue un un honor para nosotros haber podido presentar el documental en el Teatro Colón de Buenos Aires en el Salón Dorado y en la ciudad natal del maestro Mar del Plata Pablo bueno nada simplemente para ir cerrando vuelvo a agradecer vuelvo a agradecer a Astor porque además podría contar varias anécdotas de que nosotros sabíamos que de alguna manera él estaba ahí cuando estábamos grabando lo digo y se me pone la piel de gallina porque realmente nos han pasado cosas bastante extrañas a la hora de grabar agradecer de nuevo a la fundación agradecer a toda la gente yo a veces también esto lo digo a veces cuando uno hace un trabajo de esta índole como si fuese una especie de regalo además conoce un montón de gente maravillosa y eso está buenísimo y nada y el trabajo a mí particularmente me permitió acercarme muchísimo más a Piazzolla muchísimo más a la música a mí siempre siempre me gustó la música tocó el piano y demás pero bueno me dediqué siempre a lo audiovisual y la verdad que fue fue un honor para mí fue un honor un orgullo y haber podido trabajar haber podido estar en este trabajo agradecerle a Guillermo el día que vino y yo siempre digo de esa Guillermo es digamos Piazzolla para Guillermo es es un fanático es lo más de lo más no nos dimos cuenta nos dimos cuenta y si había cuatro lugares para tirar a la carreta tres los tiraba a él entonces digo la verdad que porque muchas veces en un trabajo así donde las cosas no resultan tan fáciles y ninguno encuentra trabas en el camino bueno siempre a mirar para adelante y bueno y avanzar y avanzar y avanzar y por supuesto todas las satisfacciones que nos dio de haberlo presentado en más de 30 países con todos los o sea saber que gente que lo ha visto lo ha disfrutado eso también es como ese aplauso para un músico en el escenario o un actor en un teatro o demás bueno así que yo no la quiero ser demasiado larga porque si no puedo quedarme hablando un rato largo pero tenemos un poco de tiempo todavía estamos bien de tiempo estamos bien estamos bien de tiempo pero bueno en definitiva en definitiva eso yo siempre le dije a Guillermo yo difícilmente creo que hoy entraría si viniera alguien y me dijera bueno vamos a meternos en un trabajo vamos a estar 10 años trabajando en esto es un tema ¿no? es un tema pero bueno vuelvo a insistir en esto fue un desafío y hay una cosa que yo la quiero la quiero más o menos la dije pero la quiero recalcar yo soy diseñador de imagen y sonido de la UBA bueno hace 20 años me recibí siempre me dediqué por suerte pude dedicarme al audiovisual he hecho varias cosas pero siempre le escapé un poco a la cosa digo Buenos Aires van a ver que la imagen de Buenos Aires que mostramos no es la imagen de Buenos Aires que todos conocen es una imagen de Buenos Aires de la misma forma que el documental de Astor que van a ver insisto en esto es algo más de Astor que probablemente muchos no conozcan entonces digo haber tenido la posibilidad justamente porque bueno nosotros Guillermo lo permitió yo lo permití ya está digamos no había mucho mucho más que discutir la fundación por supuesto por suerte bueno les ha gustado mucho y para eso también es una enorme satisfacción pero tener la posibilidad de mostrar desde lo chiquito a mí me gusta el dicho clásico para muestra solo basta un botón bueno a mí me gusta mostrar el botón y si a alguien le gusta después que vea la camisa entera o lo que sea creo que es mucho más interesante partir de ahí y además dar la posibilidad de que el que lo esté viendo porque el que lo esté viendo el que vea la película es muy probable hay gente que la vio y me dijo yo no la puedo volver a ver porque a mí particularmente me toca en esos puntos pero lo que yo viví en mi vida particular hay una parte donde Laura dice que Astor tenía eso que permitía que el resto se apropie de parte de su obra y lo aplique en su propia vida así que bueno no me quiero ir por las ramas pero bueno más o menos eso sí quería remarcarlo porque para mí es importante es importante haberlo hecho de esa manera y poder mostrarlo así ¿Daniel? Bueno nada agradecer a Instituto Cervantes por lo puesto a todos los que forman parte de esta charla que la verdad que es creo que gran parte de nosotros estamos en nuestra casa disfrutando de esta charla y realmente si la disfrutamos nosotros entendemos que la van a disfrutar aquellos que la vean a través de sus computadoras celulares lo que fuera en distintas partes del mundo no y destacar que van a ver un gran trabajo mucho esfuerzo de Pablo de Guillermo seguramente hecho con muchísima pasión muchísimo esfuerzo mucho talento y nada que lo disfruten yo ya la vi muchas veces voy a volver a ver el documental por supuesto después esta charla con más ganas y bueno disfrútenlo y agradecerte Elvio nada un gran un gran anfitrión o digamos coordinador de esta charla y las cosas que volcaste en esta charla referidas también a Astor y tu contacto con él que yo desconocía nada las escuché con mucho gracias a vos gracias a vos agradezco a todos por tu trabajo de la fundación y por el calor que pusiste y la cosa humana que creo que es un toque muy lindo estamos para eso estamos para eso y muchas gracias al Instituto Cervantes por supuesto al Consulado General Argentino en Chicago bueno la articulación institucional sumado a la pasión sumado a personas como ustedes tan talentosas y que tienen tanto para decir hacen posible cosas lindas como estas y bueno solo eso agradecerlo yo tengo una pregunta si la fundación tiene un local abierto al público tenemos una tenemos una oficina administrativa en la ciudad de Buenos Aires que en este momento lamentablemente se encuentra cerrada porque todos estamos trabajando nuevamente home office por por la nada porque claramente por cuestiones sanitarias entonces solo tenemos una oficina administrativa digamos que si tenemos obviamente realizamos convenios o articulaciones con instituciones de distintas partes del mundo como para que justamente el hecho de estar radicados en la ciudad de Buenos Aires obviamente no sea una limitación hoy día fíjense nada esto es un ejemplo de ello estamos hablando de distintas ciudades del mundo y estamos nada estamos realmente difundiendo la obra de Astor o sea creo que el lugar físico es necesario pero creo que que es mucho más necesario que tener un lugar físico tener la voluntad y el esfuerzo y nada y hacerlo con hacer con mucho amor nuestro trabajo así que pero igual por supuesto alguna vez Pepe andas por Buenos Aires no solo te vamos a invitar sino que por supuesto te vamos a invitar a un lugar que es muy especial que es nada más y nada menos que la casa donde vivió Astor la última casa donde vivió Astor departamento que Guillermo lo mencionó que es un museo en sí mismo y que conozcas a Laura Piazzolla que es una mujer encantadora y nada y esto va la invitación va para todos es como que Astor los reciba en su casa así que creo que con eso dije todo aprovechamos para tomarnos unos mates en su honor escuchando su música gracias Daniel gracias hay preguntas hay otras preguntas del panel de participantes parece ser que no Elvio vamos a seguir teniendo fin a la conversación para que la gente pueda pueda visionar el documental está la dirección en nuestra página lo pueden visionar es un documental apasionante Daniel gracias a la fundación Guillermo por tu documental Pablo Elvio como siempre gracias a ustedes Pepe por el apoyo institucional del centro latino y por supuesto al consulado general de Argentina sabéis que siempre tenéis las puertas abiertas del instituto Cervantes y para nosotros es un orgullo un orgullo poner el colofón a este año de celebraciones de Astor Piesola seremos el último acto que se celebre el día 12 de diciembre esperemos que presencien esperemos que presenciar vale así que ahí os esperamos a todos de nuevo muchísimas gracias a mi equipo a Teresa a Isabel y a Eva por todo el trabajo hecho por el buen fin de todas las iniciativas que tienen y como siempre os esperamos en el instituto Cervantes tan pronto como podamos con los brazos abiertos para volvernos a dar un abrazo que ya nos va haciendo falta muchas gracias muchas gracias muchas gracias Beatriz un placer muchas gracias a todos gracias gracias